Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgarl Tepe. Espero su apoyo de mil me gusta por el amor de Zeyal. Continúe viendo nuestro vídeo para más detalles. Zeynep y Alil se despiden de los niños. Inzi junta sus manos. Ambos son reservados, pero están contentos con su situación. Inzi recoge flores y se las da a Zeynep. Dice que yo también recogeré tus flores nupciales. Y añade, yo cuidaré de tu bebé. Ambos están sorprendidos. Alil le dice a Zeynep que es solo un niño. Sin embargo su voz interior agradece a Inzi. Alper los ve a los dos. Como no puedes alejarte de Zeynep, déjame despedirte. Zeynep y Alil notan que tienen las manos juntas. Aunque no quiera, suelta sus manos. Tú también puedes manejarlo muy bien. Pero no encontrarás a alguien que ame como yo. Feria detiene a Akan. Eres el gobernante del jardín de té. Tú sabes todo. Este lugar está cambiando gracias a ti. Dice que no lo dejes. Se descubre que Akan es un empleado. Mientras Alil y Zeynep regresan a la mansión, Alil canta una canción popular. Comienza con encaje de rosas en mi círculo. Zeynep, no cantes esa canción. ¿Por qué dice Alil? Zeynep dice que esa historia tiene un mal final. Entonces recuerdan lo que dijo Inzi. Eren lleva a Selma al jardín de té. Le presenta a Feria. Selma y Feria ya se conocen. Charlan con la cálida bienvenida de Feria. Eren le dice a Selma que tu sonrisa es buena para mí. Por otro lado, Alper dice que hará todo lo posible para conseguir a Zeynep. Aize no me amaba. Zeynep dice que le encantará. Dice que necesito deshacerme de Alil. Y dice enseguida. Asu llega a Alper. No se olvida de jugar con el corazón de Asu. Asu dice que si tanto quieres estar cerca de mí, entonces no irás. En la mansión, Songul se enoja mucho cuando ve a Zeynep y Alil juntos. Empezará a despotricar. Gulan silenciará a Songul. Gulan dirá que no pueden interferir en las decisiones de Alil. Cuando Zeynep y Alil regresan a la mansión, Zeynep le agradece a Alil. Zeynep dice que el pueblo fue bueno para ti. Alil también fue de gran ayuda para ti. Mira, tú también tienes flores. ¿Qué dijo Incy? Dijo que recogería las flores de la novia, ¿verdad? Por otro lado, Zeynep dice que tiene trabajo que hacer adentro y sale como si huyera. Alper pregunta, se hicieron cosas mientras estuve fuera. Cuando se convirtió en Alil Zeynep, todo terminó rápidamente. Si fuera por usted, Alper, terminaría cuando los niños comiencen la universidad. Alil dice que necesita hacer algo para hacer feliz a Zeynep. Señor Selma Alil, ¿cómo se sintió? Selma Alper ve y vino y por cierto, estaba abajo. Zeynep entendió la intención de Alper. Zeynep recuerda las fotos de sus vacaciones. Él está muy enojado con ella. Dice que mentiste, tengo dudas de que seas amigo de Alil. Alper quiere detener a Zeynep. Zeynep no lo permite con ira. No vuelvas a cruzarte conmigo, Alper. Alper dice que duele a ti también te duele. Esto hace que el gigante dormido se despierte. Zemil quedó casi devastado cuando vio a Merve alejarse. Mientras tanto, Merve se da cuenta de él. Dice que estás distraído. Alil recuerda el momento en que tomó de la mano a Zeynep. Es bastante divertido. Asimismo, Zeynep recuerda el momento en que se quedó dormida sobre el pecho de Alil. Hay una dulce felicidad en los ojos de ambos. Es como si estuvieran durmiendo juntos en dos camas diferentes. Alper tomó medidas para deshacerse de Alil. Alper, que rompió las pastillas de freno de su coche, querrá deshacerse de Alil por completo. Esta es tu última noche, pisa el acelerador, dice. Dice que esta vez no podrás dejarme atrás. Eren no deja sin respuesta el juego de Feyyaz. Eren llama a Feyyaz. Dice que nos encontraremos contigo. Feyyaz, viste lo que verías. Pero está bien. Dice que le digas el lugar y la hora y esperes tu muerte. Feria le pide ayuda a Yusuf. Quiere que Akan lo convenza de no ir. Yusuf dice que aún no se ha ido. Quizás Feria no pueda dejarlo ir. Dice el jardín de té. La abuela Fatma está feliz de que Samet haya sido desafiado. Zeynep está preparada. Sin embargo, parece demasiado elegante. Alil, por otro lado, está confundido por la llegada de Zeynep. Cuando llega Zeynep, no sabe qué decir. Zeynep dice, ¿empezamos? Alil ofrece una silla. Sin embargo, el olor de Zeynep logra influir en él. Feria tiene dificultades para gestionar el jardín de té. Feria comprende mejor su falta en su ausencia. Mientras Zeynep y Alil están trabajando, Zeynep irrumpe mientras mira a Alil. No escucha lo que quiere Alil. Está bien disperso. Está tan enredado como Alil. Hace que todo caiga al suelo. Se inclina debajo de la mesa. Alil también se inclina debajo de la mesa con él. Alil dice que si estás cansado, tomemos un descanso. Zeynep busca una manera de escapar. Dice déjame hacer café. Alil dice que esperes, deja que Asu lo haga. Él dice que no te vayas. Zeynep dice que puedes prepararme el café. La mente de Akan permaneció en el jardín de té. Dije que iré. Dice que tengo que cumplir mi palabra. Alil comienza a trabajar con Zeynep. Zeynep le muestra un lugar a Alil. Mientras tanto, se hicieron cercanos. Gulan se acerca a ellos. Zeynep se siente avergonzada cuando los ve cerca. Ella se sonroja. Alil hace un plan de regalo. Su voz interior comienza a hablar. Dice déjame tomarlo y luego pensar en cómo dártelo. Luego dice, siempre estás en casa. Zeynep responde que sí. Alil, hay ir y no volver, venir y no encontrar. Zeynep dice que Dios los bendiga. Luego endereza el cuello de Alil. Mientras Alil está a punto de subir al coche, Alper se acerca a él. ¿Por qué dice eso? Dice que tengo trabajo. Zeynep llama y pregunta, ¿puedes llevarme a la ciudad? Alper dice que no puedes irte usando Zumrut como excusa. Zeynep sostiene su corazón. Él piensa que hay inquietud dentro de mí. Llama a Alil. Se despide. Cuando notan la forma en que se miran, Alper dice que esas miradas serán las últimas. Zeynep pronto se da cuenta de que Alper está mintiendo. Alper dice que no soporto que estén juntos. Zeynep pregunta, ¿de dónde saca ese coraje? Él dice que no excedas tus límites y se va. Alil se da cuenta de que hay un problema con su coche. Sin embargo puede encontrar tiempo para comprar el regalo para Zeynep. También escribe una nota en el collar que compró. Tu luz me ilumina. Espero que siempre estés conmigo, no puedo imaginar una vida sin ti. Pone esta nota en la caja de regalo. Alil se dice, si no me hubiera dado cuenta de que tú también estabas interesado en mí, no me habría atrevido a hacerte un regalo así. Justo cuando está a punto de moverse, ve al maestro. Bajan del coche y se saludan. Eren se encuentra con Feyyaz. Eren está muy enojado. Por eso le pega. Él dice, ¿cómo puedes mentirle a Selma? Alil le cuenta al maestro sus sentimientos por Zeynep. El maestro dice que estoy feliz. Entonces, dice, le contarás todo a Zeynep. Alil dice, ¿cómo podría olvidar nuestro pasado? El maestro dice que algunos obstáculos no son para detenerse, sino para superarlos. Alil desearía haberte dicho mis sentimientos. Ojalá hubiera hecho un viaje con él. Dice que sería muy malo si se enterara de todo. El maestro dice, me alegra que me hayas recordado los hechos. Zeynep entra a la habitación. Se encuentra con Selma. Selma dice, ¿con quién estás enojado? Zeynep les dice a todos. Zeynep pregunta, ¿qué viste que yo no vi? Selma, eres una niña. No reconoces tus sentimientos. Culpas a los demás. Selma, una pregunta para ti. Alil pregunta si hoy deja tu vida, olvidarás lo que sientes. Zeynep dice que no responderé a esta pregunta. Feria siempre espera a Akan. Alil piensa en lo que le hizo a Zeynep en el camino. Esa tortura por algo que no merecía en absoluto. El camino está cerrado. Él pregunta, ¿están cerrados todos los caminos que llegan hasta usted? Zeynep piensa en lo que dijo Selma. ¿Cómo te sentirías en su ausencia? Alil, por otro lado, piensa en cómo decirle la verdad a Zeynep. Alil se ve obligado a sumergirse en el bosque porque fallan los frenos. Tiene un accidente. Zeynep sostiene su corazón. Sintió que Alil había tenido un accidente. Las palabras de Alil vienen a su mente. Existe la posibilidad de irnos y no volver, o de venir y no encontrar. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. Adiós.